hola chicas espero que estén muy bien el día de hoy les traigo el paso a paso de un corte como le están viendo en la pantalla vamos a empezar estas son las divisiones que hice son las tradicionales una en cada lateral y dos en la parte de la nuca mitad y mitad vamos a bajar una partición de aproximadamente 3 centímetros como le están viendo en la pantalla ahora mismo esa es la manera más fácil en la que yo aprendí a hacer este tipo de corte y hoy se las quiero mostrar y les quiero enseñar por si les gusta y se les facilita pues puedan hacerlo de una manera un poquito más fácil como fue conmigo lo que hice en este caso fue hacer un torsal a 0 grados hacer un torsal de cuatro vueltas más o menos y a partir de ahí cheque a qué altura quería yo cortar o que quedara la parte más corta en la parte de atrás del cuello y corte de manera recta aquí lo que hice posteriormente fue perfeccionar un poco esa parte cóncava que queda en el corte como ven la forma automáticamente soltando esa primer sección que cortamos queda la forma en automático y ya nada más nos queda perfeccionar bien esa línea para que nos quede lo más pulido posible este corte en este corte hay muchas opciones en este caso voy a hacer un corte en bob sólido ligeras capas pero sin degrafilar y sin entre sacar y tampoco texturizando las puntas vamos a bajar después de esa primera sección vamos a bajar otra aproximadamente de un centímetro como lo están viendo y a partir de aquí vamos a cambiar el ángulo del corte acuérdense de humedecer bien y la posición de la clienta debe ser ligeramente inclinada hacia el frente para que cuando ya se levante nos quede ese efecto de corto atrás y más largo hacia enfrente como están viendo vamos a tomar una sección de la parte del medio y la voy a jalar hacia mí a un ángulo más o menos como de 45 grados inclinando un poco la parte de las puntas hacia abajo vamos a jalar hacia vamos a jalar el cabello a 45 grados pero vamos a inclinar un poquito los dedos hacia abajo para que las capas no nos vayan a quedar muy muy distantes vamos a hacer ese primer corte en la parte del medio y vamos a seguir jalando de los costados todas las secciones que vamos a ir agarrando la vamos a ir jalando hacia la sección anterior que cortamos en la pantalla se puede ver como aparentemente lo estuve haciendo hacia el medio o hacia el otro lado pero realmente fue hacia la parte hacia la última sección que habíamos cortado o que había yo cortado en este caso vamos a estar jalando todas todas esa sección tanto de un lado como de otro ligeramente hacia el medio y automáticamente cuando cae el cabello nos va a ir dando ese ángulo aquí en las orillas debemos tener más cuidado porque a veces nos quedan esos lados más largos si no los sabemos cortar o si no los agarramos de la manera correcta en este caso como estaba yo grabándoles el paso a paso hubo partes en las que no me di cuenta y pues no no se ve tan claro en la cámara como lo tomaba yo porque pues de cierta manera era un poco incómodo pues tuve que hacerlo de la de una manera en que tratar de que se viera pero que también pudiera yo trabajar a gusto creo que acerque demasiado la cámara pero pues la intención al final es esa que ustedes puedan ver el paso a paso de cómo lo hago yo hay personas que lo pueden hacer muchísimo mejor y personas que a lo mejor les está costando hacer este tipo de corte y es dedicado precisamente para ese tipo de personas que apenas inician para que aprendan una manera distinta si es que ya saben o los que no saben o las que no saben pues de cierta manera se inician y aprendan a hacerlo bueno al menos les quiero transmitir la manera en que yo lo hago y pues el objetivo es que aprendan y ya cada quien esa conciencia de cada quien si quiere aprovecharlo y vamos a hacer lo mismo a partir de ahí de esa sección hacia arriba vamos a hacer lo mismo vamos a jalar las secciones de las orillas ligeramente hacia en medio respetando o dirigiendo el cabello hacia la sección anterior que cortamos y así nos vamos a ir guiando con la línea del medio que cortemos en cada sección para seguir cortando los lados y recuerden del ángulo que tiene que debe mantener la clienta para que el corte nos vaya a no sea lo más satisfactorio posible nos quede bien no nos vaya a quedar ligeramente o bastante chueco así le vamos a hacer y vamos a llegar en la parte de arriba ya en la parte de la cúspide la clienta tiene que levantar un poquito más su cabeza a como ligeramente a como normalmente la tiene y vamos a agarrar las secciones igual de la misma manera recuerden que vamos a inclinar un poquito la mano al final en las puntas hacia nosotros o hacia abajo para que las capas no nos vayan a quedar tan distantes porque no quiero un corte tan encapado sino más bien nada más darle forma para que el corte se logre las puntas se logren meter hacia adentro y para mí esta es la técnica que más me ha resultado trabajarlo y por eso en este día y en este vídeo se los quiero compartir chicos y así vamos a ir trabajando cuando recién empiezan si les aconsejo que traten de trabajar lo más limpio posible agarrando líneas y secciones pequeñas para que no les cueste y quepan en sus manos porque a veces eso es lo que nos hace perdernos en un corte que no llevamos una línea guía y pues eso es muy importante más cuando empezamos a lo mejor cuando ya tenemos cierta experiencia o práctica tenemos la posibilidad de tomar las secciones del cabello un poquito más anchas o más gruesas o sin seccionar tanto el cabello para hacerlo un poquito más práctico pero pues siempre es recomendable trabajando a trabajar haciendo las secciones correspondientes en cada partición y así vamos a seguir trabajando recuerden en este caso cómo debe mantener la clienta la posición de su cabeza y también cómo deben de mantener ustedes las manos y su propia posición siempre basándonos en el centro de la parte de atrás y aquí en este caso que estoy cortando ya los empiezo a cortar lados mantenernos ligeramente en la orilla de la parte de atrás de cada lado correspondiente que estemos cortando vamos a llegar a la sección de los laterales recuerden de mantener humedecido el cabello para que nos sea un poco más fácil manejar manejar el cabello en este caso mi clienta tiene el cabello lacio entonces no me es tan difícil aquí lo que hago yo en esta sección es separar un poco la parte de atrás que ya corté y solamente voy a dejar una pequeña línea guía que es con la que voy a seguir el corte de los laterales aquí me ayudo de una pinza porque si no luego pasa que me enredo y al rato digo normalmente ya no me pasa pero al principio era muy común que me perdiera y al rato me daba cuenta que queda un lado más corto o que simple y sencillamente no iba el corte tan redondado hacia enfrente o en dirección hacia abajo hacia el lado de enfrente entonces siempre siempre es bueno separar esa parte vamos a llevar la parte de los laterales hacia la última sección que cortamos en la parte de atrás en este caso ahí como lo están viendo así lo vamos a estar haciendo vamos a llevar hacia la última sección que cortamos toda esa parte de los laterales la vamos a llevar a la misma dirección que están viendo ahorita y la vamos a cortar en esa inclinación como estoy haciendo los dedos y así vamos a ir cortando parte por parte hasta llegar a la parte de enfrente toda toda la sección la vamos a llevar hacia el mismo lado ahí no me di cuenta que la cámara no estaba grabando pero me imagino que ustedes pueden notar perfectamente o darse cuenta cómo lo estuve cortando todo fue de la misma manera como les digo ustedes si se les dificulta en un principio pueden agarrar secciones un poco más delgadas o esa misma sección pueden dividirla en dos para que se les haga un poco más fácil el trabajo automáticamente ahí vemos la caída que nos da el cabello al cortar en ese ángulo esta es la manera más fácil y se los quise explicar de la manera más sencilla más sencilla en la que yo hago este tipo de corte hay otras maneras como texturizar, degrafilar, otro tipo de elevación, otros ángulos queda diferente el resultado también muy bonito pero siento que este es el corte básico de los estilos Bob el más básico entonces por eso quise mostrárselo vamos a hacer exactamente lo mismo en el otro lateral siento que creo que puse la cámara muy cerca pero pues también por un lado está bien para que ustedes vean exactamente cómo es que fui haciendo paso por paso recuerden también de limpiar siempre a la clienta para que no sea incómodo estar trabajando con tanto cabellito y posteriormente de que cortamos vamos a secar en este caso utilicé un cepillo redondo y la secadora para darle un poquito de volumen y caída al cabello automáticamente ustedes pueden ver cómo se va formando el corte la verdad es un corte que queda muy bonito ya que sé que todo no me di cuenta que aquí puse la cámara en modo rápido y aquí lo que hice fue perfilar bien la parte del contorno de abajo para que no nos quedaran ningún tipo de cabellitos lo que lo que hice fue pulir realmente el corte al final yo así lo hago ya el cabello seco pulo las partes del contorno del corte para checar cómo nos va quedando y aquí después de eso lo que hice fue planchar el cabello como lo están viendo y pues listo chicos este es el resultado la verdad a mí me gustó mucho a mi clienta le encantó deben de guiarse también muy bien por el estilo de cara de la persona y pues recomendarles siempre la mejor opción y es todo por hoy chicos y ojalá y les sea de ayuda este vídeo que estoy haciendo con mucho gusto para mostrarles la manera en que lo hago yo no se olviden de suscribirse darle like compartir el vídeo para que así yo pueda seguir creciendo y seguir subiendo más vídeos nos vemos en la próxima chicos gracias